Hola mis raditos, hola, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Chico Copelo y con un nuevo día nuevo vídeo. Y este vídeo que grabo así sin editar ni nada es porque hay una última hora, como mucho, bueno y como se verá en el título, como mucho han visto los que estén viendo Operación Triunfo, acaban de anunciar ahorita mismo, hace escasos 10, 20 minutos, que el próximo representante de España en Eurovisión, en el festival del año 2018 en Lisboa, se va a elegir a través de Operación Triunfo, era una noticia que había desaltado los medios, o sea, se había especulado hace semanas, pero hoy se hizo oficial, dijeron que iban a dar una notición y lo dio Roberto Leal, el presentador. La página web de Televisión Española lo anunció unos minutos antes y sin querer, sin querer y lo borró enseguida, pero han decidido apostar, como ellos dicen, por un formato de éxito, que han tenido Trendy Topic cada día, con un talento, nuevos talentos, y quieren repetir la fórmula que hicieron en el OT1 con Rosa y que volvieron a hacer con Beth y con Ramón, Ramón fue, que consiguieron el puesto 7, 8 y 10 respectivamente en cada año que participaron. Era un poco de esperar que Televisión Española eligiera este formato, dijeron que si tenía éxito se podría negociar, y finalmente se ha visto que ha tenido éxito Operación Triunfo, cada vez tiene más audiencia, pues, se ha visto que era buena opción para elegir al candidato, y para hacer una selección con pseudo famosos, pocos conocidos, pues han decidido apostar por un formato como Operación Triunfo, pero además se ha visto que estos chicos tienen talento, incluso en nivel de composición, que componen sus propias canciones, y que pueden llegar a componer, pues, sus propias canciones para ir al festival. No se conoce ningún dato más, aparte de que se va a elegir del programa. Se han saltado las noticias de estos últimos semanas, de que a lo mejor se va a alargar más el formato, porque está teniendo mucho éxito, quizás se elija entre los 16 concursantes, quizás se elija entre los que el ganador, el que vaya a ganar como se eligió en el año de rosa, todavía no se sabe, todavía queda tiempo para que Televisión Española hable, no han dado más datos, pero esa ha sido la última hora y la noticia, que el próximo representante de Eurovisión de España va a salir de Operación Triunfo. Los concursantes no han reaccionado muy exclusivamente, que eso es lo que me ha sorprendido, se han quedado pasmados, con la gran noticia que es, pero bueno, ya tendrá tiempo asimilarlo, y ya tenemos a quien puede ser nuestro representante. Puede ser Amaya, puede ser Alfred, puede ser Ana Guerra, quién sabe, quién puede ser. Amaya de España, puede que... tiene muchas papeletas de serlo. Pero nada, esta ha sido la última hora, y por eso hago este vídeo, por si no lo saben. Y nada, recuerda suscribirte a mi canal si no te has suscrito, darle like al vídeo si te ha gustado, mañana comentaré la gala Operación Triunfo, en general, y si tengo alguna novedad o si me entero de algo nuevo, pues lo comentaré y haré un nuevo vídeo. Y nada, recuerda que los quiero mucho y que te hagas siempre por la vida.